Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos al primer video de tutorial de Oscar Memo. Espero que me escuchen bien, estoy aquí en mi cuarto y les voy a dar lo mejor que se pueda. Voy a enseñarles lo mejor que yo puedo enseñar, voy a enseñarles a usar este programa. Bueno, vamos a empezar con lo básico señores. Les voy a enseñar cómo hacer esto. Bueno señores, aquí estoy. Esos son algunos dibujos que he hecho. Miren qué bonito me quedó. Si ven mis videos les voy a enseñar cómo hacer esto. Cómo hacer esto, aquí están todos los layers, por si no me creen aquí está todo, está aquí. Van a hacer cosas maravillosas. Bueno, vamos a hacer un nuevo archivo. Este es el Clip Studio Max. Bueno señores, como podemos ver, todos los problemas de edición digitales se parecen demasiado a la mayoría. Yo la verdad no puedo usar el Photoshop porque está muy pesado en esta laptop. Tengo que comprar una nueva laptop y una de $15,000 pesos, pero bueno, empecemos. Aquí arriba, realmente no sé cómo se llaman los nombres de esto. Son muchos tecnicismos, pero lo que sé es que aquí son las opciones. Aquí son las opciones más importantes. Les voy a explicar una por una, lo más rápido y eficiente posible. Eso que es aquí es el Toolbar. Es donde están los broches y los cambios que más se usan. Aquí vienen siendo los layers. Vienen siendo las propiedades y todo esto. Realmente muchos layers no son necesarios, como esto que está aquí realmente no sirve mucho. Entonces lo puedes esconder. Nomás le das aquí y le das... Le das High Edition. Tú lo puedes esconder, de hecho, o sea... La segunda, esto no me sirve. Entonces, nomás le das High no sé qué. High no sé qué. Y este también, High no sé qué. Bye. Y la pantalla se sube. Nomás te deja lo más importante. Esto, para mí, es lo más importante que puedo usar. Entonces, vamos a empezar. Ok. Para hacer un archivo nuevo, es Control-N o New. La plaza es aquí. Esto que está aquí se llama Metacomandos o Shortcuts. Les recomiendo que se los aprendan de memoria. Y si no saben cómo configurarlos, se van aquí a Edit. No, perdón. Se van aquí a Shortcut Settings. Y aquí van a poder ustedes moverle a lo que ustedes quieran. Bueno, estos son los Tools. Opciones. Simplemente lo plazan el botón y le dan Edit y lo modifican. Y ya. Yo les recomiendo que en el teclado tengan todo de la A a la G. ¿Alguna vez han jugado videojuegos en la computadora? El famoso WASD. Bueno, es lo mismo. Vas a dar cuenta que van a tener la mano izquierda en los números. Y van a hacer todo bien rápido. Todo tiene que ser rápido y fluido. Y aquí es donde configuran todo. Entonces. Vamos a darle New. Y empezamos con la primera pantalla. Ok. Bueno. Aquí hace cuenta que esta versión más nueva del Clip Studio te pone como un cómic. Puedes hacer cómics. Después les doy algún tip de cómo hacer cómics. Pero yo ahorita estoy más orientado a hacer ilustración digital. Los settings. Y también puedes hacer animación. Aunque no lo creas. Este programa tiene un adaptador tipo Flash o Animate de Adobe. Puedes hacer animación. Pero la verdad está medio complejo. No me gusta tanto. Me gusta más el de Adobe. El Animate. Bueno, aquí va. Esto que les voy a explicar es importantísimo. Dios mío. Esto no saben cómo. Cómo me tardé para entenderlo. Ok. Aquí va. Para que una foto. Una imagen. Está bien hecha. O sea. Que tenga mucha calidad. Los pixeles. Tienen que estar en pixeles. Unidad. Aquí están las unidades. Yo siempre me manejo en pixeles. Porque todo lo que ves aquí son pixeles. Tienen que estar. Por lo menos a 3000 para arriba. Por qué. Porque así los pixeles. Va a poder ver más detalles en los pixeles. Hace cuenta que va a quedar más información a los pixeles. Y se va a dar mucho mejor. Entonces yo les recomiendo. Que los hagan de 4000 por 2000. Y la resolución tiene mucho que ver. Para cuando vayan imprimidos. Si van a imprimir. Tienen que estar de 300 para arriba. Y si no. Pues para abajo. Pero yo siempre lo dejo en 150 o 300. Para que se vea bien. Y aparte. Cuando tú lo subes al internet. Se convierte automáticamente a 72. Y se pierde mucha calidad. Para que sea más rápido la navegación. Y yo les recomiendo que pongan un color neutro. Un gris. Porque el gris hace que los colores resalten más. Se ven mejor. No les aconsejo un blanco. El negro y el blanco no son colores. Este. Porque el blanco es la saturación máxima. O sea hay demasiada luz. Y no se ve nada. O sea se ve blanco. Y el negro es. Que no existe la luz. Y por eso es negro. Pero. Realmente no son colores. Luego les enseño un poco de teoría de color. Pues así lo dejamos. Y le damos ok. Y aquí está. Muy bonito. Bueno pues vamos a hacerlo rápido. Haz de cuenta esta la tengo con la Z. Si ustedes quieren hacer algo rápido. Nomás aplastan al teclado. Y ponen el mouse arriba y hacia abajo. Le dejan el botón izquierdo. Y le dejan aplastado. Y le hacen drag and drop. Si le hacen hacia arriba. Se hace grande. Y hacia atrás. O sea no tiene mucho chiste. Y ponganlo en la Z. Pero si le quieren cambiar la tecla. Tiene que ser. Ya saben donde les dije. Siguiente es el move. Eso simplemente es para mover el canvas. También pueden usar la R. Digamos. Le ponen así otra cosa. Hasta así. Le pasan la R. Y ya. Esto nada más es para cambiar el canvas. Aquí está. Quien sabe por qué dice move 1. Pero es a la R. Y aquí abajo. Donde está esta barrita. O sea si ustedes la aplastan. A este botón de aquí. O sea aquí a este cuadro. Se pone el 100%. Si ustedes la aplastan. A esta. Reset rotation. Y la aplastan. Lo ponen exactamente. A 90 grados. O sea derecho. Y aquí también le pueden mover la rotación. A lo que ustedes quieran. Más que todo esto es. Por si digamos. Voy a sacar mi pluma. Digamos que tienen. Voy a poner una de mis monas. Que yo dibujo. Bueno. Cuando ustedes. A ver un archivo. Siempre se va a abrir en otra pestaña. Lo que tienen que hacer es aplazar la M. Y luego rectangular. Y agarran. Nomás lo que quieran ustedes agarrar. Así. Bien bonito. Le dan control C de copiar. Ya se la saben. Y aquí simplemente en control V. Lo que pueden hacer aquí. Es que le dan en edits. Y le dan transform. Flip. De hecho no es aquí. Es en rotate canvas. Le dan aquí. Y le dan. 90 de gris. Y que bonito señores. Si ustedes quieren cambiar la imagen solamente. Es en transform. En transform no hace cuenta que solamente es la pura imagen. Ya vieron. Pero si ustedes le dan en canvas. Es todo. Todo lo que están en gris es en canvas. Ok. Bueno. Digamos que le ponen así. Le ponen aquí a un grey. Esta es una de mis monitas. Digamos que la hice así a lápiz. Y luego empiezan a. O simplemente a delinear. ¿No? Entonces digamos. Hacen una línea así. Pero batallan mucho para hacer esta línea. Entonces con la R. Hacen esto. Más que todo es para eso. Para eso es la R. La R más que todo es para. Para que tengas un mejor control del. De la. De la pluma digital. Más que todo para eso es. Si tú quieres regresar al mismo lugar. Le puedes dar dos clics. O sea. Dos clics con el. No tienes que aplazar la queue. Nomás le das dos clics. Y se resetea. Este. Al original. Ok. Bueno. Eso es. El. 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 Rotate. La hands. Pues simplemente. Lo que puedes hacer. Es aplazarle el space bar. El botón más grande del teclado. Y hace lo mismo. Digamos. Estás así. Tienes que ser rápido. Digamos. Estás así. Pintando. Space bar. Y te mueves. Y así. Y space bar. Y te mueves. Space bar. Y te mueves. Ok. No les. No les sugiero que. Tienen que ser rápidos. Con el teclado. Tienen que tener una mano. La mano izquierda. En el teclado. Y la mano derecha dibujando. Y tienen que ser. Muy. Muy eficientes. Y rápidos. Porque. Si tienen mucho trabajo. Pues para que se tarda. Si tienen que ir a hacer ejercicio. Pues. O lo pueden disfrutar también. Bueno. El que sigue. Es este. Es este. Este cuadrito. Que se llama. Objects. Yo la verdad. Yo solamente uso. Lo que viene siendo. El Objects. Los demás. No los uso. Porque. Este Light Stable. Es más que todo. Para hacer. Este. 3D. O este programa. También puede ser 3D. Pero. Para empezar. No me lo recomiendo. Que se aprendan este. El Objects. Yo lo tengo. En la D. Digamos. Estoy así. Menciando. Yo la paso a la D. Y la D. Se convierte. En Objects. Para que es el Objects. Les voy a explicarlo. Digamos. Que tienen. Un objeto. ¿No? Imagínense. Que graban esto. Le dan. Control. C. Y luego. Lo ve. Y luego. Lo pasan a la Q. Y se mueve. ¿No? Ahí está. Digamos que. Están dibujando. Aquí. En este. Frame. O sea. Aquí. En este. Pero. Quieren irse a Q. En vez de hacer esto. Nomás la plazas a la D. Y ya lo seleccionas. Ya te vas directamente a Q. También la plazas a la D. Y te vas. Ya vieron. Como se cambia acá. Ve. Pum. 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 Porque está. Porque está el Objects seleccionado. Si tú seleccionas cualquier otra cosa. Y tú pintas aquí. No va a jalar. Vas a pintar ahí. O sea. Tienes que hacer esto con el. Con la pluma. O con el D. Te estás moviendo de un lado a otro. Ya vieron. Para eso es el Objects. Bueno. Otra cosa importantísima. Es que ustedes pueden hacer. Lo que se llaman. Frames. Pero eso es más para cómics. Y para. Y para organizar las cosas. Que está aquí. En esta cosa de aquí. Frame Border. Te aguanta. Digamos. Que. Tú estás haciendo un cómic. Y quieres. Hacer esto. Eso. Esto que está en azul. Alrededor. Es una máscara. O solamente lo que está. Adentro de este cuadro. Lo que se puede dibujar. Entonces aquí. Si se dan cuenta. Hizo como un tipo. Como un frame. Como una ventana nueva. Entonces digamos. Tú pintas. Y solamente. Se va a quedar. Aquí adentro. Aquí no va a salir nada de este pedro. Todo va a estar aquí. ¿Ya vieron? Esto es para hacer cómics. También se puede editar aquí. En esta parte. Puedes cambiarle el borde. O sea. Haces de cuenta que. Haces más grandes los bordos. Bordes. Bueno. Entonces. Si usas el AD de objeto. Lo puedes seleccionar más rápido. El objeto es importantísimo. Para. Para controlar lo que estás viendo. Entonces digamos. La aplastas a la D. No. Perdón. Haces otra vez. Otro de estos. Y ahora tienes dos. Tienes este y este. ¿Verdad? Entonces. Si te quieres mover entre ellos. Es con el D. ¿Ves? Estás moviendo entre ellos. Aquí está. Es importantísimo esto. Haces de cuenta. Les voy a enseñar un dibujo que hice. Hace poco. Me tardé años en hacerlo. Pero me quedó bien probado. Era nomás. Como un concurso de expresiones faciales. Y el. A mí. A mí me encanta hacer expresiones. Es una de mis monas. De mi. De. De un cómic. Si lo quieren leer. Está en Wattpad. Se está cargando el archivo. Ahí está. Y si se dan cuenta. Cada uno de estos. Es un objeto. Es un object. Todo está aquí organizado. Todo se puede poner en carpetas. Que es lo más fregón de todo. Si se dan cuenta. Todo está en carpetas. Aquí lo puse en cuadros. El orden señores. El orden es importantísimo. En el arte. Y en todo lo que hagas en la vida. Siempre tienes que tener. Todo bien ordenado. Si tú lo aplazas al ojito. Todo esto desaparece. Porque todo. Todo está aquí. ¿Por qué lo puse en un folder? Porque si no sería un desmadre. Tener todos estos layers. Es importantísimo. Tener todo ordenado. Todo ordenado. El orden es éxito. Ok. Bueno. Ya entendieron más o menos. Lo del object. Muy importante el object. Este. El move layer. Es con la K. Es simplemente para mover cosas. Mover cosas entre layers. Y aquí hay son dos desmadres. Y voy a hacer uno nuevo. Digamos. El K. La K. Más que todo. Es para mover layers. Aquí nomás tengo un layer. Entonces digamos. Hago esto. ¿Verdad? Y déjame ponerlo a color. Ok. Y hago otro layer. Quiero que ustedes siempre. Organícense. Y pongan nombres a los layers. Nomás denle dos clics aquí en layer 1. O donde sea. Y le cambian el nombre. Eso es. Importante cuando tienen muchos. Muchos layers. Tienen que ponerle los nombres. Brillo. Y no sé qué. Bla, bla, bla. Para que. Porque si no se les va la onda. Entonces digamos. Van a K. Y lo ponen así. Dios mío. Ahí está. Entonces si la pasas a la K. Mueves este. Mueves este. Bueno. Haz de cuenta. La K es para mover lo que está en ese layer. Entonces digamos. Lo mueves así. Cuando está seleccionado ese layer. Y si quieres mover este. No va a jalarlo. Porque estás moviendo el otro. ¿Entiendes? Entonces tienes que aplazar el lado. La D. La aplastas. Y luego a la K. Y ya lo mueves. Uuuu. ¿Vieron? Qué bonito. Ok. Es D. D. K. Otra vez. D. K. La D. Es para seleccionar el layer. O sea. El objeto que viene siendo esto. Y la K es para mover lo que está dentro del layer. Entonces la D y la K es importantísimo. Para poder ponerte por los layers. Y los demás. Realmente no los he usado. Pero los buenos. Y luego les digo. Cómo se usan ahorita. Es nomás. Lo básico. Lo básico. Que se necesita para hacer cosas como esta. Bueno. Y después sigue el Marquee. El Marquee es muy muy importante. Porque es para seleccionar. Pues obviamente. Digamos. Quiero. Este. Quitar el centro. Entonces seleccionas. Le das al delay. Y lo borras. Más que todo es eso. Y luego. Si tú quieres. Usas el elipse. Y simplemente el elipse. Lo que hace. Es que hace circulitos. Para qué quieres esto. Pues esto puede ser. No sé. Digamos que estás haciendo. Un diseño. Estás haciendo la luna. Yo qué sé. Y necesitas hacer. Círculos perfectos. Entonces. Pues no me la aplastas a la M. Y lo haces así. Y le pones otro color. Y ya. Más que todo. O sea. Todo lo que. Todo. Todo lo que. Tú tienes. Lo tienes que saber. Para qué usarlo. Luego. Otra cosa muy importante. Si tú usas. El elipse. Y lo usas normal. Esto va a pasar. Y. En estos programas de diseño. Si tú le dejas aplazado. El control. Lo hace cosas diferentes. Cuando estás así. Le pasas al control. No pasa nada. Pero si le dejas al shift. Se hace un. Un círculo perfecto. Si tú usas al alts. No. Si tú usas el control. Lo haces un. No. Si tú usas el shift. Haces un. Un cuadro perfecto. Si le dejas aplazado el shift. ¿Verdad? Digamos que quieres seleccionar. Otra cosa. Entonces le dejas aplazado al alts. Digamos. Si tú le dejas aplazado al alts. Sale un menos. Un menos. Esto es minúsculo. Y esto es para quitar selección. ¿Ya vieron? Si le vuelvas aplazado al shift. Agrega selección. Esto es importantísimo. Para hacer varias selecciones. Si no te gusta este círculo. Nomás lo borras. Ya. Más que todo esto es para. Pues. Para hacer tus diseños. Entonces. Este. Siempre cuando usen una nueva. Una nueva tool. De estos. Siempre acostumbres. Siempre acostumbres a aplazar el shift. Al control y al alt. Están a la izquierda del teclado. Para ver qué cosas pueden hacer. Porque uno nunca sabe. Es importante que jueguen con las opciones. El lazo. Simplemente es. Un. Un free tool. Es para hacer. Este. Muchas cosas. Digamos. Tienes esta foto que bajé del Google. Y. Nomás te interesa esta nube. Entonces con el lazo. Haces esto. Y ya. Si tú quieres nomás. Esta nube. Al rato les explico. Todo esto que está aquí. O es un desmobre. Pero. Si tú le das. Este. En invert. Vas a seleccionar. Todo menos esa nube. Entonces la borras. Y nomás te quedas con esa nube. Más que todo. Para eso es el lazo tool. El lazo es para. Seleccionar solamente lo que quieres. Pero. Si tienes algo un poco más polígono. Cuando tú. Este. Si tú quieres. Este. Agrega imágenes aquí. Lo único que tienes que hacer. Es meterte a Google. Y le das copy. Así. Y le das control V. Y se pega aquí. Se hace un nuevo layer. Y se pega aquí. Usas el acá. Y lo mueves. Y luego le das al control T. Y lo haces más grandoteo. ¿Ya vieron? Que bonito. Bueno. El. El polígono. Es para hacer cosas así. Pues obviamente más. Rectangulares y lineales. O sea. Haz de cuenta que le dejas aplastado. Y si se dan cuenta. Si tú le dejas aplastado el chips. Se hace una línea recta. Si le das al alt. No pasa nada. Por lo que veo. Al control. Desaparece. Entonces simplemente lo aplastas. Lo aplastas. Lo aplastas. Lo aplastas. Y. Lo cierras. Y ya. Que bonito. Vean. Que bonito quedó. Tengan mucho. Mucho cuidado. Cuando hacen esto. Tienen que hacer un nuevo layer. Para que no la rieguen. Es muy importante. Que siempre que. Que hagan algo. Tienen que aplastar este botoncito. Que es el lock layer. Porque. Un error que mucha gente hace. Dios mío. Y yo lo he hecho. Es que. Te confundes el layer. Y empiezas a pintar. Así bien feliz. Si. Que no se que. La fregada. Y adivina que. O estás en el mismo layer. Dios mío. Tienes que volver a empezar de cero. Te enojas. Como no tienes ni idea. Y todo era nomás. Para ponerle un candadito. Aquí chafó. Siempre que hagan algo así. Acostúmbrense. Aplastarle al candado. Y así no van a poner. Editar absolutamente nada. Pero. Lo que sí pueden hacer. Es que pueden seleccionar. La imagen. Con esta cosa. Que al rato les explico. Con el once. Si se puede seleccionar. Pero no puedes editarlo. Siempre. 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 Por el amor de Dios. Siempre. Pónganle el candadito. Y. Este. Edítenlo. Después. Las veces. Que ustedes quieran. Y no pasa nada. Este es el poligonal. Y. Los demás. La verdad. No los he usado. Luego se los explico. Nomás he usado. Estos. Yo uso. Uso mucho el rectangular. Y el. Y el. El lazo. Y el poli. De repente. Pero como mis dibujos. Son muy orgánicos. Realmente. No necesito. Este. Nada poligonal. Ni nada de eso. Yo lo pongo. Yo lo puse en el dos numérico. De. 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 De la laptop. Arriba. O sea. La plazas. Al. Y seleccionas esto. Luego. Aquí abajito. Hay una opción. Que se llama. Autoscaling. Realmente. No lo he denominado mucho. Pero lo que hace. Es que te. Te. Te modifica mucho las cosas. O sea. La seleccion. Tiene. Perfectamente bien los poligonos. Y que quede. Lo mas perfecto posible. Otra cosa es que si tu le das a select. Y le das. En. Expand. Hay a select. Esto hace. Que expandas. Un poquito. Decide los pixeles. Para que no hagas. Este. Que no te salgan pixeles. Digamos. Le das ok. Y ve como. Vieron como. Avanzo. Digamos. Voy a abrir. Una imagen. A ver. Digamos. Esta imagen. Esta imagen. La bajé hace años. Era nomas para ver. Como. Los tonos de color. Y todo esto. Que luego les explico. Como esta esta onda. Este. Esta muy bien coloreado. De hecho. Yo lo puedo hacer. Pero me tardaría mucho. Porque no tengo tanta experiencia. En este tipo de coloreos. Pero bueno. Digamos. La plazas a la W. Y. Al 2. Perdón. A la W. Y se selecciona. Ya vieron como estos pixeles. Se meten. ¿Verdad? Si tu la plazas. Al. Al suprimir. Y lo borras. Se va a comer los pixeles. Se los va a comer. A comer horrible. Y se hacen estas cosas. Molestas. Y Dios de mi vida. Esta horrible. Horrible. Esa onda. Es lo peor. Entonces. Lo que haces. Con el. Con esta cosa. Con el auto scaling. Es que si tu le mueves. Digamos. Esta noche. Le pones el 9. En 15. Esto lo que hace. El. 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 Lo que hace. Es que hace. Como un tipo de protección. Entonces. Este. Ahí le mueves. Para que los pixeles. Queden lo más. Más cercano posible. Cuando estas seleccionando. Ahí esta. Si le pongo acá. Más. Pues más. Todavía. Más se va a acercar. Ahí esta. Se esta acercando. Bueno. Esto que esta aquí. Es para esto. El color margin. También es para mover. Los colores. La verdad. No lo he usado mucho. Este. No les explico. Como esta el color margin. No lo he usado. Pero. Light scaling. Si. Light scaling. Es cuando quieres. Seleccionar todo eso. O. Hay otra manera. Así rápido. Lo que puedes hacer. Simplemente. Es hacer un layer nuevo. La parte. Pones un. Un brush. Así. Este. Seco. Y lo que haces. Es que empiezas a hacerla así. Te vas por todo el dibujo. Así. Bla bla bla. Digamos que eres nomás. La chaqueta. Bla bla bla. Así que. Y más que todo. Para eso es. Entonces. Le das al 2. Seleccionas. Y luego. Lo plazas a invertir. Y. Y luego. Te vas al layer que quieres editar. Y ya. Nomás te quedas con el brazo. Ya vieron señores. Que bonito. Que bonito. Y luego nomás quites el layer. Esa es otra manera de hacerlo señores. Esa es otra manera de hacerlo. Tienen que usar las técnicas. Dependiendo de. De lo que necesiten. Pero bueno. Vámonos a ir un poco más rápido. Vamos a quitar esto. Bueno. El que sigue. Es el eye drop. Realmente. El eye drop. No tiene mucho chiste. Lo que es el eye dropper. Es que. Digamos. Pones un color. Así. Bien bonito el color. ¿Verdad? Y estás haciendo un diseño acá. Pero es verde. Simplemente le dejas aplastado al alt. Y lo agarras. En vez de ir hasta acá. Nomás le aplazas al alt. Y lo chupas. O acá. Siempre usen los comandos del teclado. Lo más rápido del otro. Y aquí viene un mega tip. Que está buenísimo. 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 Imagínense que ustedes. Están viendo otra cosa. En la pantalla. Este. Mira. Vamos a hacerle. Así. Vamos a copiar esto. Digamos. Que tienen esto aquí. ¿No? De octubre. Y quieren los colores de aquí. Digamos. Ah. Este rojo me gusta mucho. ¿Ok? Bueno. Te vas al programa. Y aquí hay una opción hermosa. En edit. Creo. Está hasta acá abajo. Me da escondida. Y le das. Este. Obtain. Que es con Google by high in Windows. Entonces. Esconde. Y veo. Está hermoso esto. Porque está agarrando la pantalla. Y te dice el RGB. Que no les explico en teoría de color. Está chulísimo. Buenísimo esta opción. Entonces la aplastas. Y automáticamente. Ya tienes el color. Está hermoso. Esa opción. Dios. De mi vida. ¿Qué es lo que tenías que hacer antes? Que era una jodísima. Tenías que ir aquí. Luego tenías que copiar la pantalla fregada. Y la pegabas aquí. Así es. Y luego tenías que ir acá. Y. Y ya tienes el color. Eso es lo que yo hacía antes señores. Estaba muy tonto. Y ortodoxo. La verdad. Estaba muy. Muy tonto. Y esa opción. Dios mío. Está excelente. También hay otra que. Que es esta. Screen color. Y esta agarra. De donde tú quieras. Si tienes un juego abierto. O algo que estés viendo. Aquí. En esta pantalla. Pues lo agarras. Está buenísimo. Buenísimo. También esta opción. Pero está mil veces mejor en la otra. Bueno. Nos vamos ahora con el pen. El pen. Pues ya saben. La plumilla. Una vez que se ve este cuadro. Esta línea. Aquí. Que está aquí. Esta línea de acá abajo. Eso es para segmentar. Lo vas a contar. Esto que está aquí. Es más que todo para seleccionar. Mover lo que tú quieras. Pero aquí ya es donde viene lo bueno. Que viene siendo ya. Los brushes. Bueno. El pen. Yo lo tengo con la. Con la. Con la Q. Ok. Para que sea rápido. Esta plumilla. Es la que yo uso. Para hacer cosas rápidas. Es para hacer líneas. Y lo que tú quieras. Si se dan cuenta. La línea. No tiene ningún tipo de. De degradado. O sea. Es así continuo. Degradado. Pues más que todo es esto. Que tiene así como. Degradado. Si yo le aplazo la W. Se va a lo que siendo los ojos. A los colores de. Colores de agua. Oye. Estos colores de agua. Esto es lo que me refiero con. Con degradado. Haz de cuenta que. Es como acuarela. Algo así. Bueno. Otra cosa que es excelente. Es que puedes hacer varios brushes. Veas de cuenta. Está este. Que se hace así. También está este. Que se hace así. Está hermosísimo. Para poder hacer eso. Tienes que aplastarle. A esta. Llave. Y se va a abrir una pantalla. La pantalla la tenía. En el monitor de arriba. Aquí puedes hacer. Mil cosas. Es lo mismo que tiene Photoshop. Este programa es un poco más limitado. Porque es más nuevo. Pero aquí le pueden poner. Muchas. Muchas cosas. Si tú te cambias de brush. Si te das cuenta. Cambia. Haz de cuenta. Hay una cosa que se llama. Start. Y Ending. ¿Verdad? Si tú la plaza es al Gpen. Aquí está. Pues tú. Tú lo haces así. Muy bien bonito. O sea. Es exactamente este. Si la plaza sale mejor. Al otro. Se cambian los valores. Y haces estos tipos de efectos. Todo está aquí. Puedes hacer muchas. Muchas cosas. Luego les hago. Algun videos. Explicándoles. Que hace cada cosa. La verdad. Cada cosa tiene su chiste. Lo que. Lo que. Les quiero decir. Es que. Todos los brushes. Los puedes crear. Y los puedes. Este. Manipular. Y hacer muchas cosas. Y también puedes bajar. Broches gratis en internet. O comprados. O lo que tú quieras. Entonces. Aquí los empiezas a organizar. Bueno. Esto. Está muy. Está complejo. O sea. La verdad. Mejor les hago. Otro tutorial. Porque. La verdad. Son demasiado. Demasiado. Broches. Pero bueno. Más que todo. Es para hacer. Luego les voy a enseñar. Ya con práctica. Voy a hacer un dibujo. Tipo como. Como este. No. Bueno. Perdón. Si se dan cuenta. Estos tonos. Que ves aquí. O así como. Que difuminados. Estos tonitos. Son los que yo. 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 Usé con ese brush. Este dibujo. Fue rapidón. Porque la verdad. Me tardé demasiado. Para hacer estos dibujos. Es una friega. Y aparte. Ya me lo voy a hacer papá. En tres meses. Voy a hacer papá. Así que. Pues bueno. Entonces. Más que todo. Para eso. Son los colores. Luego les doy. Un poco más de detalle. Pero puedes hacer. Mil. Y mil. Brushes. Dios mío. No acabas con los brushes. El que sigue. Viene siendo. El. El Rush. Que es como. Lo mismo. O sea. Son efectos. Se cuenta que es así. Como que sangre. Nubes. Tierra. Lo que quieras. Lo que esté en tu imaginación. Y todo eso. Se puede modificar. Aquí. Aquí es donde tú puedes modificar todo. Más que todo. Está en Brush Tip. Aquí es donde puedes andar modificando todo. Y Dios en mi vida. No, no, no. Ve. Bueno. Todo lo que puedes hacer con este programa. Está increíble. Tienes demasiadas cosas. Puedes usar. Puedes hacer muchas. Muchas. Muchas cosas que puedes hacer con este programa. Con el tiempo les iré explicando. Y les voy a enseñar. Cómo hacer esto. Esto que yo hice en tres horas. O dos horas ayer. Les voy a enseñar cómo hacer eso. Pero tienen que ver mis videos. Suscribirse. Ya saben. Bueno. Aquí están. Este. Todos esos tipos de efectos. Luego les explico cómo se organizan. Porque si tienes un chiste. Hace cuenta que lo puedes jalar. Y lo agregas aquí. Y es un rollo. Entonces no los quiero ahorita confundir. Luego viene siendo lo que son los efectos y las decoraciones. Aquí le bajas. Estaba medio escondido. Y aquí puedes hacer tipo gotas de sangre. Y puedes hacer como nieve. Otra cosa muy importante señores. Es que el tamaño del brush. Les recomiendo. Que lo tengan en la A y la S. Se me vio decirle. Y es importantísimo señores. Que para reducir el tamaño lo pongan en la S. Y para incrementar lo también lo pongan en la A. ¿Por qué? Porque es mil veces más rápido hacerlo así. Simplemente usan la A. Lo hacen más grande. Y la C la hacen más chiquita. Entonces les recomiendo que tengan A y S para eso. Es excelente eso. Bueno. Nos pasemos al eraser. Pues el eraser simplemente es borrar. Si le das al soft se hace así como que un difuminado. Para borrar. Y pues más que todo es eso. Es muy self explanatory. Realmente. Luego les enseño como usar. Para hacer muchos efectos bien padres. Pueden hacer tantas cosas con el eraser. Luego si el blend. El blend está hermoso señores. Dios mío. Puedes hacer tantas cosas. El blend mezcla los colores. El blur hace como un degradado. Y lo opacó en molde agradado. Lo puedes modificar. Puedes hacer muchos muchos efectos. El fingertip está increíble. Porque puedes hacer esto. Haces como estiramientos. Jalas. El photoshop también tiene lo mismo. ¿Verdad? Pero está hermoso. Dios mío. Hacer esto. Señores. Si no hacen las cosas con pasión. No las hagan. Tienen que hacer las cosas con pasión. Les tiene que gustar lo que hacen. Ustedes también pueden hacer los suyos. Y hacen muchas muchas cosas con estas cosas. También puedes bajar del internet blenders. Y así. Y experimentar. Y haces esto. Y haces el otro. Está increíble los blends. Te vas a divertir mucho. El clone stamp. Este está muy padre. El clone stamp. Digamos. ¿Quieres copiar esto? Le dejas afrasado al alz. Y lo haces acá. Está bien chulo esto. Vean. ¿Ya vieron? Eso está padrísimo. Ya sabes. Alts. Tocas. Y acá lo copias. Luego les voy a explicar. Cómo hacer eso. O sea. Para que se usan el copy stamp. Es una opción excelente. Dios mío. Te ahorras muchos dolores de cabeza con el copy stamp. No les enseño tips. Porque la verdad. Es mucho rollo esto. Bueno. Pues simplemente el fill. El fill. Pues realmente no tiene mucho chiste. Digamos. Haces un cuadro. La plazas a la G. Y copias. Luego. Puedes hacer varios. Digamos. Si tú quieres 50%. 50%. Si tú quieres 25. Pues 25. ¿Cómo le haces? Pues para duplicar los de estos. Simplemente le dejas aplazado aquí. Ups. Las opciones se perdieron un poquito. Digamos. Te gusta el fill. Pero quieres no ser un 75. Le dejas aplastado el botón derecho. Las duplicates. Y le pones aquí 75. Le borras el 2. Genial caso. Le pones 75. Le das OK. Y va a aparecer aquí. Y entonces te vas aquí opacidad. Y lo pones en 75. Y esto nos puede mover de lugar. Entonces digamos. Este lo pongo arriba. Y el 50 se baja. Entonces este. Más que todo es para eso. Entonces aquí está 25. 50. Y 75. Más que todo para eso es. Este. Es para. Luego les explico. O sea. Yo les voy a enseñar. Cuando esté yo haciendo arte. Les voy a explicar. Cómo le hago. Para que ustedes. Señores. Puedan hacer cosas tan hermosas. Como esto. Así ya señores. Yo les voy a enseñar. A hacer cosas sencillas. Sigo. Nomás síganme. Y van a ver. No lo van a lamentar. Luego está el Gladiens. Que es otro rollo. Está un poco complicado en esto. Si no le saben. Es simplemente para hacer muchas cosas hermosas. Señores. Puedes hacer tantas cosas con esto. Luego les doy un poco más de detalle. Porque el video. Dios mío. El video ya está muy largo. Ya llevo como media hora hablando. Los Gladiens. Luego les explico. Ok. Bueno. Luego. Viene siendo lo que es. Las figuras. Líneas. Si la aplazas al Shift. La línea. Se hace así. Esto es para tener un control. Si tú no la aplazas al Shift. Hace esto. Pero con el Shift. Las líneas se hacen más. De que 45. 90. 45. 90. 0. 180. Blablabla. El Alt. No hace nada. Y el Control. Tampoco. Entiendo. No hace muchas cosas. Bueno. La curva. Pues simplemente. Es para hacer curvas. Que bonita. Vean las curvas. Si la aplazan. Si la aplazan a la A. Pueden subir el tamaño. El grosor de la línea. Entonces pueden hacer muchas cosas hermosas. Vean. Que bonito. Esto. Luego les explico. Como usarlo. Está muy bonito. El poligonal. Pues es para. Ya saben. Hacer polígonos. Y cuando se une. Sale un circulito. Ahí lo pueden ver. Y ya se conecta. Hermoso. Y ahora si le pueden dar. Pues este. Ya lo pueden llenar. Y hacer lo que quieran. Luego está. La. 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 La que sigue. La que sigue. La que sigue. Si tú quieres que deje la curva. No la aplazas al Enter. Y ya se cierra la curva. Todo esto que les estoy explicando. Después les voy a. A ir explicando. En dibujos que. Tipo. Voy a hacer este dibujo. Y les voy a explicar. Mira. Voy a usar esta. Voy a usar el otro. Por qué. Que no sé qué. Blablabla. No se apuren. Y hay. Muchas más. Que no tienen mucho. No tienen mucho caso. Este es para hacer curvas así. Luego les explicaré. Cómo está esa onda. Bueno. Aquí está. Lo que viene siendo. Ya les había explicado. Los frames. Esto no es que todo para cómics. Para hacer cómics. Y para. Y más. Y para organizar tus dibujos. Luego les doy algo más detallado. El ruler. Dios mío. El ruler está. Buenísimo. Mira. Hay una cosa que se llama. Perspective ruler. Que todavía no lo he dominado. La verdad. No lo he dominado. Porque. Pues no sé. No. No he visto bien. Tutoriales. O no sé. Pero. Lo que hace. El perspective ruler. Es que empieza a hacer. Unas líneas. Dios de mi vida. No es por nada. Pero no lo entiendo muy bien. Esto es para hacer perspectiva. Señores. Más que todo es para eso. Entonces digamos. Aquí se hace un layer. De perspectiva. Y cuando tú quieres dibujar. Agarra la línea. Señores. Así es. No te puede salir de la línea. No te puede salir de la línea. Haz de cuenta que. Es para hacer. Perspectiva. Pero no sé por qué. Estos tipos lo hicieron muy complicado. O yo no entiendo. Pero pueden buscar. En otros lugares. En YouTube. Hay mucha gente. Que ya domina esto. Y pueden ir a explicarle. Ellos. Les pueden explicar. Yo la verdad. Este. Desconozco. ¿Cómo está esto? La verdad. ¿Para qué les miento? Pero está muy padre. Si ustedes quieren que salga la regla. Es control R. Para que aparezca la. La. La regla. Y si ustedes. Le dejan aplastado aquí. Y bajan. Sale una línea. Y aquí abajito. Se va a hacer una guía. Esto es para. Muchas cosas. Pero también. No te puede salir de la guía. Y si lo escondes. Este. Ya puedes dibujar. Como antes. Pero las guías. Como les digo. Es para hacer perspectiva. Y otras cosas. O para. Controlar. Digamos. Yo tengo. Yo tenía esta mona. Entonces. Yo quería saber. Si. Si el ojo estaba. Alineado. Entonces hago esto. Y veo. Como están los ojos. Si las cejas están alineadas. Más que todo. Para eso. Pero si le suelto. Se va a crear el layer. No hagan. No lo suelten. Nomás es para que. Ok. Está todo en orden. Sí, sí, sí. Y lo subes. Ya. No crea nada. Más que todo. Para eso es. Es para. Para checar. Que todo sea simétrico. Bien bonito. Y nos pasamos. Pues al. Aquí viene siendo el texto. El texto. Pues está muy sencillo. Solamente. Pones esto. Bien bonito. Aquí está. Mira. Les voy a dar un tipazo. Pero. Excelente. Para todas las gentes. Que les gusta mucho. El anime. Todo eso. Chequense esto. Esto. No saben cómo batallar para hacerlo. Digamos. Aquí pones. Un. 44. El tamaño del font. Depende. De los pixeles. De tu. De tu imagen. Si me entienden. Si tienen ustedes. 4 mil pixeles. Tienen que tener. Arriba de 30. De. De tamaño. Bueno. Digamos. Que estás. Estás así. ¿Verdad? Bueno. Aquí. Aquí tienen. Todos. 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 Sus. Hermosos. Sus hermosas tipografías. Las puedes bajar del internet. Lo que tú quieras. Pero. Digamos. Que vas a Google Translator. ¿Verdad? Aquí estoy. Bien bonito. Y. Y. Eso es un. Eso es un bug. Un maldito bug. Que no me deja en paz. Entonces. Digamos. Imagínense que ustedes son otakus. Y quieren poner. Hola. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y. Aquí ponen. Este. Ponen. Japanese. Ok. Aquí está. Konnichiwa. Genki desu ka. Konnichiwa. Genki desu ka. Bueno. Digamos que tienen las letras aquí. ¿Verdad? La copian. Se van acá. Una subprogramita. Y lo pegan. ¿Qué va a pasar señores? No va a funcionar. No. Va a funcionar. Y van a sufrir. Y van a llorar. ¿Por qué? Porque si ustedes cambian. Aquí. Con el botón del medio del mouse. Ustedes pueden usar el botón del medio. Si tienen. Le dan para arriba. Nunca va a jalar. ¿Por qué? Porque no sé. Simplemente. La tipografía no la agarra. Pero hay una. Que si la agarra. Empieza con M. Creo yo. Se llama Microsoft. Sansserif. No. No era ese. Perdón. ¿Cuál era? Era. Ah. Era el. Tienen que buscar el hermoso. Hijo eso. ¿Cuál es? Es uno de estos. Tienen que poner el MS. El MS. Hace. Que funcione el japonés. Busquen el MS. Ui. Gothic. Y funciona. Hermoso. Si ponen cualquier otra cosa. No va a funcionar. Busquen el MS. El MS. Hace que funcione. No sé. Que fregados. No sé. Por qué funciona con el MS. Pero funciona. Con la mayoría de los MS. Entonces. Si ustedes quieren poner. No sé qué. Con Ishi. Y no funciona. Busquen un MS. Y funciona. Ese tip. Está. No saben cómo sufrir. Para descubrir esto. Dios mío. Bueno señores. Y luego está lo de los balloons. Que viene siendo para texto. Japonés. Digamos. La plaza. La la K. Igual. Al D. Ajá. Y luego lo meten aquí. Es por si quieren hacer cómics. Y luego. La plaza. A esta cosa que está aquí. Y. Ahí está. Le pueden subir el tamaño. Más que todo para eso es. Es para cuando ustedes hagan cómics. O lo que ustedes quieran. Pueden hacer muchas cosas bien bonitas. Eso es como que. Están pensando. Y que la pegada. Y no sé qué. Pueden hacer muchas cosas. Muy. Muy hermosas. Hijo eso. Esto señores. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Les tengo que explicar. Cómo funciona esto. Esto está. Increíble. Me encanta esta opción. Está. Buenísima. Dios de mi vida. No, 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 no. Les voy a explicar esto. Así rápido. Aquí. Aquí les va. Bueno. Dios mío. Qué desmadre. Tengo aquí. Bueno. Ya lo arruiné. Ya ni modo. Porque lo usé de ejemplo. Bueno. Hay dos maneras de hacer layers. En este. En este programa. Es layer. De raster. O de. O de pixeles. O de vectores. Ok. Si tú le pones raster. Ese es el layer. Y tú usas la. Este. Empiezas. A hacer. Esto. Chéquense. Empiezan. A agarrar la línea. Y este. Que no sé qué. Bla, 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 bla. Si ustedes. Estaban aquí. A correct line. Y la aplastan aquí. No va a funcionar. Nada va a funcionar. No va a funcionar. Nada. Nada. Señores. No va a funcionar. Por más que quieran. No va a funcionar. No va a funcionar. Porque esto es para vectores. Así es. Van a quitar esto. Y van a crear. Vectores. ¿Qué son los vectores, señores? Es como flash. Amimate. Son coordenadas. Son números. Ok. La línea, señores. Jamás se va a pixelear. Chéquense esto. ¿Ya vieron esto que está aquí? Estos son vectores. Y esto que está acá. Son pixeles. Vean la diferencia. Si yo hago la misma línea. En los vectores. Ya no. En los pixeles, perdón. La misma línea. Se ven iguales, ¿verdad? Pero no. No es verdad. Porque si yo me voy a los vectores. Y la aplasto. A la D. Vean lo que pasa, señores. Así es. Es un. Es una cosa rara de programación. Es como el flash. El animate. Es lo mismo. Si tú te vas a los pixeles. Esto no funciona. Simplemente uno jala. Porque son pixeles. Por aquí va la. La hermosura de los pixeles. Si tú. Le das control T. Y haces chiquito esto. Muy, muy chiquito. Y le das enter. Y lo grabas. Si lo vuelvas a hacer grande. Se va a. Pixeler. Sí, señores. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, señores. Porque cuando tú rehusas una imagen. Se pierden pixeles. Se lo come. Los datos. No sé cómo funcionan. La verdad. Pero se lo come. Cuando tú ves una imagen pixeleada. En una foto. En una espectacular. Es porque. Simplemente la gente. No sabe de diseño. O no sabe de pixeles. Y se va a pixelear. Luego les doy un poco. Un tutorial un poco más. Este. Complejo. De toda esta onda. Pero la hermosura. De los vectores. Señores. Es que si tú. Lo haces chiquito. Y lo vuelves a hacer grande. No se pixelea. Siempre va a ser igual. No importa, señores. No importa cuánto lo estires. No importa cuánto lo jales. No importa nada. Jamás. Jamás. Se va a pixelear. Es una maravilla. Los vectores. Puedes hacer. Mil. Mil cosas excelentes. Con los vectores. Bueno, señores. Ahora. Aquí va. Ya saben. Para qué sirve eso. Entonces. Aquí va. Aquí viene la. La. La magia. Ok. Están con su dibujo. Le ponen un candadito. Para que no la rieguen. Y le dan vectorial. Y empiezan. Con un. Gpen. Bonito. Y empiezan así. Si quieren. Que se vea un poco más sexy. La ha sido. Y se hace un efecto asivo. Se ve sexy. La verdad. Este. Dios mío. Vean qué bonito se ve. Ahora vamos a hacer un círculo así. Qué hermoso, señores. Bueno. Ahora sí les voy a explicar. Para qué es esto. Lo que hace esta hermosura. Es que. Si tú le aplazas aquí. Se modifican los píxeles. Digo. Los vectores. Ok. Ustedes. Tienen que jugar con esto. Tienen que perder el miedo. Y tienen que moverle. Pero. Esto es una chulada. Digamos. Este. El. George Line Width. Está excelente. Porque si yo subo el tamaño. Se modifica. Es una chulada esto. Una chulada. O sea. Puedes hacer. Muchas. Muchas cosas. Con esta. Con esta. Con esta hermosura. Los es grande. Bueno. Eso es para modificarlo. Realmente no lo uso mucho. Pero este. Es lo máximo. Vean esto. Vean. Qué bonito. Vean esto. Señores. Vean. 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 Qué hermoso. Está eso. Señores. Haces maravillas. Con eso. Señores. Maravillas. Con esta opción. ¿Quieres delgadito? Delgadito. ¿Quieres hacerlo enorme? Pues enorme. No. 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 Puedes hacer. Muchas cosas excelentes. Con esta opción. Que está aquí. Redraw Vector Line Width. Dios mío. Haces maravillas. Lo haces chiquito. Chiquito. Ay. No. 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 Qué hermosura. No. 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 Wow. Para eso es esta cosa que está aquí. Correct line con Iriega. Güey. Solamente con vectores. Y ya les expliqué lo que son los vectores. Este. Bueno señores. Espero que les haya gustado. Eso nomás es los toolbars. De aquí los tools. Ya les expliqué más o menos. Que son cada uno. Lo mejor que pude. Yo la verdad. Estoy haciendo esto. Así como Dios me. Me da las cosas. Yo la verdad. No tengo mucha. Mucha. Práctica. En esto de dar cursos. Pero estoy aprendiendo. Me encanta. Me gusta lo que hago. Y voy a aprender el camino. Y como les digo señores. Sigan viendo mis videos. Y les juro. Que van a terminar haciendo algo como esto. Eso es todo. Muchas gracias. Y adiós. Más. ¡Gracias! ¡Gracias!